Nosotros saludamos al abogado Ramiro García, él es penalista, además analista político y también decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de la Capital de la República. Abogado, muy buenos días, bienvenido a nuestro espacio informativo Unoticias. Buenos días, un saludo para todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Doctor, hoy es la fecha máxima para postular al concurso para conformar los bancos elegibles de la función judicial. ¿Este es el momento de una verdadera depuración para el sistema judicial de justicia del país? Bueno, me parece que esto es lo que se debió haber hecho hace cinco años, no ahora que ya les falta cinco meses para irse, pero bueno, más vale tarde que nunca. Estos cinco años se ha trabajado con el banco de elegibles que seleccionó en su momento el Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Yalc, con los resultados que ya hemos visto en materia de administración de justicia, así que me parece que es un acierto el que se haya convocado a un nuevo concurso y el que se vaya a elegir nuevos jueces. Doctor, usted ha sido crítico, incluso una de las razones para que el sistema de justicia realmente cambie en el país, ha sido mejorar la educación jurídica en las universidades públicas principalmente, pero si en el ejercicio profesional los abogados, incluso también los jueces, son blancos fácil de la delincuencia, ya de elementos involucrados en corrupción, ¿cómo detener esto en el país? Mire, corrupción o incentivos para la corrupción va a existir siempre. La corrupción siempre va a ser mucho más difícil si tenemos buenos jueces, pero para tener buenos jueces es necesario, por un lado, tener un mejor sistema de selección de jueces, y por otro lado, y sin duda, tener una mejor formación jurídica. Mientras no tengamos mejor formación jurídica, no vamos a tener mejor administración de justicia. Así de sencillo. Por eso, el rol de las facultades de jurisprudencia, especialmente de aquellas de las universidades públicas, es fundamental. No va más allá con respeto de las otras facultades, de las otras áreas de conocimiento. La enseñanza del derecho es un tema socialmente sensible, es un tema que incide en la justicia, que es uno de los factores, sin duda, que más influyen en el desarrollo de un país. Totalmente sensible, más que todo porque lastimosamente muchos abogados, incluso también jueces, han sido blancos fácil, precisamente por malos elementos involucrados. Ahora mismo, se hizo un allanamiento el último fin de semana a viviendas en donde se tuvieron a 17 nuevos vinculados. En el caso Plaga, hay abogados, hay hasta policías y también jueces de Santo Domingo, que cobraban hasta altos precios, doctor García, para la liberación de criminales, por ejemplo, de la banda Los Lobos. Mire, se llegó a tal grado de desfachatez que los narcotraficantes se consideraban extorsionados por los jueces. Es decir, la ambición de los jueces era tan desmedida que los propios narcos se quejaban del tema, como hemos visto en el último testimonio de uno de los abogados vinculados a esta mafia judicial, ¿no? Porque, ojo, ¿cómo funcionaba la cosa? Abogados que pertenecían a un mismo estudio jurídico terminaron siendo funcionarios del Consejo de la Judicatura de Wilman Terán. Y como funcionarios tramitaban, más que tramitaban, traficaban sentencias a cambio de dinero. Es decir, por un lado hacían una, tenían una agenda política y por otro lado tenían una agenda económica. Hacían caja a costa del narcotráfico y de emitir sentencias totalmente absurdas. Por eso es que desde marzo de 2023 hasta octubre de 2023, pues hemos visto varias de las decisiones judiciales más delirantes posible. Hubo un proceso de discusión de la justicia sin precedente, pero más allá de eso, hubo un proceso de impregnación del narcotráfico en la actividad judicial. No es un dato menor que la mitad de los jueces de la sala penal de la Corte Provincial del Guaya se encuentran presos en la cárcel número 4 de Quito, ¿no? Así es. Doctor García, la Administración de Justicia en el país lastimosamente no goza del reconocimiento social debido a la frágil institucionalidad. Pero, ¿cómo usted, como decano de la Facultad de Jurisprudencia, cómo devolverle esa confianza a sus estudiantes? Incluso también se lo pregunto a nivel nacional, ¿cómo devolverle esa confianza al país? Mire, yo creo que el mejorar la estructura de enseñanza del derecho ya en sí, ya por sí, va a generar una mayor confianza de parte de los estudiantes hacia su profesión. El que se hagan mejor las cosas, el que se depure la Administración de Justicia, el que los concursos de selección de jueces sean adecuados, el que tengamos cortes nacionales, provinciales, jueces de primer nivel, de buen nivel jurídico, todo eso, pues, evidentemente va a generar una mayor confianza de parte de los futuros abogados. Y en eso estamos trabajando. Al menos desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, estamos haciendo todo lo posible por mejorar nuestro nivel de enseñanza y mejorar el nivel de profesionales que formamos. Doctor, ahora mismo hay, asimismo, de la par para el Banco de Elegibles para designar a los abogados, probos, obviamente, ¿no? Pero también está el concurso de la Corte Nacional de Justicia para designar jueces y con jueces. Eso, asimismo, está en la fase, en la subfase de entrevistas psicológicas. ¿En qué consiste este proceso de estas entrevistas, doctor García? Mire, una vez que ha pasado ya la fase de méritos, estamos ya en la fase de oposición, desde mi punto de vista lo están haciendo demasiado complejo. Cuando las cosas, cuando un concurso se vuelve demasiado complejo, termina torpedeándose a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que esto debió hacerse como se hizo en su momento con la Corte Constitucional, un examen oral en donde se examinaba el nivel de conocimientos jurídicos de los futuros jueces. Y punto. Pruebas psicológicas no son, entonces, en este sentido, no son aplicables, conociendo de que quizás hay personas que sean más propensos a lo que hablábamos al inicio de la entrevista, que sean más propensos a que alguien, por ejemplo, quiera enredarlos quizás en algún asunto de corrupción en el país. Mire, yo creo que la mejor prueba para un juez de tan alto nivel no es la psicológica, sino la jurídica. A nosotros, por supuesto, que se debe superar un mínimo, digamos, estándar de normalidad psicológica, pero más allá de eso, lo que nos interesa sobre todo es tener jueces de buen nivel jurídico, jueces con conocimientos. Doctor, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Gracias al doctor Ramiro García, quien nos acompañó en esta mañana también.